Estoy con Mónica, ella es la encargada de Alto Constitución, porque queremos informarlos acerca de un nuevo servicio. ¿Cómo estás, Mónica? Buen día. Hola, Cristina. Buenos días. Bienvenida. Bueno, contame un poquito este nuevo servicio que a partir del 2015 ya está vigente. Exacto. Con el inicio del año, el Banco Nación nos ofrece colocar el cajero. Y bueno, un servicio más que prestamos a toda la comunidad. Para que la gente sepa, ¿qué se puede hacer y qué no? Lo que no se puede hacer es depósito en efectivo de cheques. Después todas las transacciones bancarias, pago mis cuentas, le cobran a las señores la pensión o la jubilación, le entregan el recibo. Todo lo que se hace en un cajero, menos depósitos. ¿Se puede retirar dinero? Retirar dinero, obviamente. Podés hacer todas las transacciones que se hacen en un banco de la Redlink. Únicamente. Redlink. Sí pueden pagar acá en este cajero. Si quiero sacar el CBU, ¿lo puedo hacer? El CBU, exactamente. Que muchos trámites, viste, que te piden de urgencia, retirar el CBU. Bueno, se puede hacer retirar el CBU. El jubilado puede venir, retirar su recibo de pensión o de jubilación. Todo ese tipo de transacciones se pueden hacer. Prácticamente todo, únicamente tengan en cuenta, no se puede depositar ni cheque ni efectivo. El resto, lo que ustedes están acostumbrados a hacer en un banco, en un cajero de un Banco Nación, lo pueden hacer acá prácticamente sin cola. Pueden aprovechar a recorrer Alta Constitución y hacer las compras, todo en un solo lugar. Mónica, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por siempre visitarnos. Y bueno, es un servicio más que prestamos a todos los que nos conocen y otro servicio que presta Los Altos, de Mar del Plata. Gracias, Cristina. ¡Gracias!